¡Hola amigos! Bienvenidos a Cocina Sin Mamá, edición express. Si eres nuevo, por aquí puedes suscribirte, compartir la página Cocinar Juntos que se cocina siempre, va a estar un falla y el día de hoy te brindo recetas súper rápidas para Home Office que estamos todos alborotados. Hoy vamos a cocinar una trucha con una ensaladita increíble. ¡Vamos a hacerlo! Acá tengo una fuente donde hay una cebolla, era blanca pero bueno, tenía roja y igual me gustaba roja así que no tengo ningún problema. Y he cortado como dos tomates en forma rústica, todo en forma rústica, tiras gruesas. Y aquí tengo, mira, mi trozo de trucha fabuloso, ya que tengo un trozón de tofu, que se lo he marinado solamente con esto porque mi marido no come pescado. Pero bueno, enfocamos en este. Y le vamos a poner sal, pimienta, comino, le vamos a poner comino. Tengo ajo en polvo, su garlic. Y le voy a poner un chorrito de aceite de oliva. Y acá he cortado limoncitos y les vamos a poner encima. Así bien artística yo. Y le ponemos sobre la cama de vegetales. Y esto se va al horno, así, de sencillo. Si a mi novio dice que no le interesa que está al costado del pescado, el tofu sigue, no le damos importancia el tofu. Miren, este bebé se va al horno a 180 por unos 10 a 15 minutos, pero lo vamos bien. Gracias al horno no te vas a quedar con los brazos cruzados. Entonces vamos a poner acá choclito, acá tengo un tomate sin semillas, un cuarto de cebolla, no, dos tomates. Acá tengo dos choclazos, buenazos, increíbles, así, andinos, de diente grande. Le vamos a poner con un lantrito picado al gusto. Y la vamos a aderezar solo con sal, pimienta y un limón saso. Vamos a ponerle palda, pero la voy a poner después para que no se destruya. Te brindo almuerzos sanos y expresa, amigos, porque este es súper rápido de hacer. Y la combinación de texturas y sabores, best. Este pescado ya está, agarra tu manopla, están en venta, me la puedes pedir. A ver qué tal, uy, el vago, el vago. Brother. Aquí está la ensaladita, ya le metí su palda y está esperando al principal hermoso momento. Bueno, acabo de poner la trucha en un plato porque quería ponerme esto abajo y poner mi trucha encima. Claro que sí, ¿por qué no? Y acá todo se come, amigos, todo se come. Acá está tu cama. Es una queen, ya. Una queen. Ahí está. Y ahora sí vamos a traer al bebé. Amigos, voilà. Hola, Diosito, Jesús. Hermosos express. Y saludables. Claro que sí. Amigos, qué felicidad solo de ver todo esto. Mira, a luz de día. Qué increíble plato. Estoy en babas. Puedes hacerlo con salmón si quieres, pero con trucha. Mira cómo sabe. Y espero que te haya gustado la receta. Está on fire, amigos. Llenadora. Yo estoy reventando el choclo. Por siempre lo amaré. Amo con todo mi ser. Así que es una combinación perfecta. Si tienes salmón, bríndate salmón que también funciona con los mismos ingredientes. Espero que te haya gustado la receta. Encuentra más recetas así de rápidas y fáciles en el canal. Y nos vemos pronto.